Sí, hay una parte menor que ha sido ubicada, pero evidente que son cuestiones que han quedado dentro de la conciencia de las personas que han sido condenadas y en su momento acusadas por la Comisión de Delitos de la Humanidad. Doctor, hubo 5 absoluciones en total, ¿han sido beneficiados por la duda? No, no, ha habido otras absoluciones también, lo que pasa es que dentro de la gama de delitos por los cuales muchas veces son procesados, han sido procesados, acusados, se dividen en delitos que han sido condenados y delitos en los cuales también algunos han sido absolutos, por eso no es que son 4 o 5 las absoluciones, sino que pueden ser más, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las condenas y la entidad de las condenas dictadas que evidencian en ese sentido una realización del valor justicia. Es bueno que la sentencia también tenga condenados y también hechos que son absolutos. Más allá que una misma persona, por diversidad de hechos, puedan ser condenados y absolutos. Doctor, los delitos de secuestro, de tortura, de vejámenes, se ha incorporado también en alguno de los casos el de los secuestros de bebés, la quita de los bebés. Sí, la sustracción, esa es la denominación jurídica pertinente. Hay dos casos emblemáticos y uno en particular de Río Cuarto, que es el caso de Rita Ález y Gerardo Despíndola, la hija de ellos. ¿Cuál es la cara promotoria más importante? ¿Qué es el caso de Sonia Torres? ¿También estuvo entre ellos? Es otro caso de los que se han merituado, pero no me voy a exponer, no voy a referirme a eso porque estará en los fundamentos.